Hey gente, esto es el tambor nuevo, voy a poner mi canal de YouTube Hey chicos, si ustedes ven que no comento mucho es que me duele me duele, me siento mal eso y no, capaz que no hable mucho en las partidas porque me duele mucho la panza estoy muy mal porque hoy me fui a la casa de mi primo o sea, de mi primo ya lo conocen salió en el anterior ante, anterior en el segundo video, no, en el que subí hoy no, en el otro apareció creo y vamos a jugar dos partidas y vamos a abrir el cofre y después les voy a mostrar una aplicación que me descargue que si ustedes bueno, vamos por esto Hey, hoy la gente estamos acá en la partida hoy vamos a tirar no voy a comentar mucho para no sentirme mal o sea, lo voy a dejar con las partidas tiró mal el veneno ah, pero no se va a ir vamos a tirarme vamos a tirarme vamos a ir bueno, se lo van a conectar el wifi mi wifi alguna se anda mal es como más retrasado tiene mala furia y si chicos ustedes me dirán porque no grabaste es que no les me gusta dejarles un video es que me siento mal si no grabo un video porque yo voy a subir video diario muy diario ahora no voy a comentar mucho lejos con las partiditas y después vamos a hacer un corte porque lo voy a explicar después le voy a decir mi hermano va a explicar no, no yo lo voy a intentar explicárselo yo voy a ver porque me doy mucho la panza y si ustedes dicen digo chicos me voy a la panza voy a intentar aguantar para ir al baño bueno vamos a tirarme un montapuercos ustedes sabrán que yo no subo video diario y que pasa hoy si no subo video hubo las 71 con una de escala creo que se va y vamos tenemos la primera y la segunda gracias al montapuercos porque no se veneno si es a la vez malo y a lo vez bueno vamos a tirarme un mon en una mosquera chicos después les voy a mostrar una aplicación que me descargue que se llama guap que puedo tener gemas vamos 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 y vamos y vamos y ganamos la tercera corona y ganamos las tres coronas nos ganamos 30 y un cofre de plata nos queda una y ya y ya y ya chicos y vamos al final del video vamos a abrir los cofres bueno ya está está todo mal el wifi bueno tiré ese mini pekka para cualquier lado pero que pasa no te sabes yo tiré un mini pekka y desde pronto desapareció vamos 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 oh el odio sacó muy poco ese toro infernal encima da todas las cosas que hay es mal que se destruyó vamos a tirar un mini pekka cuando el tirón el chico ustedes se han dado cuenta yo me voy a hablar mucho porque para no que me voy a dar una mala panza termino este video que va a ser de 10 minutos esta vez voy a controlar que que sea más o menos de 10 minutos para no estar más acá o sea voy a estar acá yo los quiero ustedes pero o sea este no los iba a dejar sin video para mañana porque yo tengo un canal yo tengo un canal que se subo videos diarios si ustedes lo sabían yo subo videos diarios no quiero dejarlos sin video por un dolor de panza a mi no me importa que me duele la cosa a mi yo voy a cumplir que se harían grabar videos para hacer un buen youtuber bueno vamos a tirar las casitas de esqueleto y vamos a tirar las todas ahí vamos a tirar mili pekka con las casitas de esqueleto a aquel lado de las casitas de esqueleto bueno si yo tengo no no vamos a tirar un príncipe y una furia y ahí y otra vez tiene el espejo tiene el espejo o tiene el clon también puede ser puede ser que tenga el clon pero no sé que no que se me ha llamado el chupel tenga el clon vamos a tirar las casitas de esqueleto y una furia y otra vez vamos vale por el otro lado y te paga ahora que me quede me quede me quede me quede no se come un poquito se come un poquito chicos chicos no voy a comentar mucho pero vamos a intentar ganar una partida más y les voy a mostrar todas las sorpresas de bobas bueno chicos seguimos con las partidas y ahora vamos a tirar el vamos a tirar el montapuercos vamos 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 voy a tirar otro mini peca vamos vamos a tirar el ejército de esqueletos por favor chicos por favor chicos eh chicos eh vamos 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 a intentar esta partida para ganarla si la ganamos bueno les muestro lo de bobas y listo así termino con esto termino así termino el video y para mañana voy a hacer que suba otro video ya lo voy a estar dejando estar pero ya lo tengo y lo vamos a descargar mejor siento que lo que necesitaría le queda muy poquito la torre vamos a lanzar una mosquetera que se termine las partidas que se ha ganado esta partida vamos tenemos la primera corona yo voy a subir chicos nunca voy a dejar por nada dejar de subir videos yo aunque me duele algo lo voy a yo me subo videos porque yo no quiero ser como gente que dice ay me duele me duele tal cosa me subo videos que si queden sin videos no yo yo voy a cumplir videos que serían subir videos diarios chicos si ahora chicas si me escuchan bien si no no vamos príncipe vamos no no quiero un mini peca no no y matamos mini peca no y no y quiero muerda a furia me quedo en 26 25 a furia nos tira a tofle y vamos a ser muerta a solvita sabes como no quiero ya la muerda a solvita esta en 10 9 vamos 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 tenemos que matar esas mosqueteras dale yo no nos tira eso no tiene una de escarga que mata todos los géneros mata todo a todo el ejército vamos a lanzar la furia vamos vamos y ganamos con las dos coronas o no chicos vamos a abrir con los cofres vamos a abrir los cofres vamos primero con el de coronas que no no muy muy vamos con 17 chicos vamos a hacer un corte vamos a hacer un corte vamos a hacer algo les voy a dejar hype bueno chicos no puedo comprarme el veneno me puedo comprar me lo compro listo ya tengo el veneno chicos bueno información eso lo le dan después si quieren parar el video bueno bueno es mi clave listo que nos quedan cero monedas vamos un corte rapidito chicos ahora mi hermano va a explicar lo de WAF para que sepan bueno hola esto es WAF una aplicación como pueden ver él ya tiene un dólar tiene que juntar once para poder cobrar lo bueno eso no importa vamos a lo primero al principio vos descaras esta aplicación en la play store que es WAF rewards y te dan vos entras a la aplicación tal y te dice conectarse acá arriba con el logo de facebook vos lo tocas lo conectas con tu respectivo facebook y vos entras y pones tu facebook tal tu contraseña y dice que se han vinculado WAF con facebook tal te dicen lo que vos le puede permitir a WAF manejar lo de la privacidad lo de las políticas todo eso lo saltea o lo configuras como ustedes quieran y pasa te va a dar o poner dos palabras para poner dos palabritas y vos las pones de forma adecuada para verificar que no son un robot y te va a dar para que coloquen un código mira esto vamos a ser sinceros vamos a aquel código de invitación yo le dejo el nuestro pueden usar de cualquiera hay un montón de youtubers que ya lo hicieron y o sea de cualquiera bueno yo se los quiero traer porque esto te sirve mucho para tener gemas y demás y bueno mi código es FR 52965 poniendo ese código me otorgan a 1300 y creo que ustedes también bueno no se bien pero ustedes al empezar la cuenta empiecen con 400 400 céntimos así o sea nada y tienen que juntar tienen que juntar 11 tienen que juntar 11 11 dólares para poder para poder cobrar por ejemplo las tarjetas de 10 dólares y demás en Google y para usarlo por ejemplo en Clash Royale que yo estoy relacionado o sea disculpen mi hermano está relacionado con ese tema él recién se le instaló hoy mismo la aplicación y ya tiene un dólar voy a decir bueno puede parecer mucho y demás sí pero en serio se le instaló y estuvo un par de tiempo ya consiguió un dólar imagínense en una semana ya puede haber conseguido 7 dólares y demás bueno seguimos vamos al Premium Picks y acá por ejemplo te da para instalar esta aplicación en Noticias Boom por ejemplo o por ejemplo como ya la tengo instalada yo a mi hermano a Pien Holit vos te la instalas apenas te la instalas te dan 0,005 yo pasaría a tener un dólar 0,065 al instalarla te dan recompensa diaria que si vos lo jugas determinado tiempo que por lo general son 2 o 3 minutos te dan 0 o sea te dan 10 céntimos que yo pasaría a tener 1,070 al jugarlo diario te dan jugar los 10 días seguidos y te dan 0,50 y así vas aumentando aumentando así y por no desintegrarlo te dan también 10 días te dan 10 céntimos por día y demás yo tengo instalado aplicaciones y demás bueno acá como ven después están Wafrics y son también están por descargar y usarla un determinado tiempo también te dan 0,050 están estas cosas vamos a pasar a asistencia vos en asistencia vos apenas te la instalas pone comproba tu asistencia y obtén 0,010 asistencia cargando la asistencia y si has comprobado tu asistencia por favor vuelve mañana por día vos comprobas que estuviste en la aplicación y te otorgan 10 y bueno ya está por todo y demás si quieren ayudarnos en mi código si no usen el de otro me da igual le da igual a mi hermano y bueno un saludo le paso con él chicos chau chau hasta el próximo video de mi canal y los quiero muchos chau chau y que más de menos que me va a jugar por favor chau chau